Antes de comenzar con el video, los quiero invitar a que se suscriban, activen la campanita y usen mi código FOXOMEGASERVER en la tienda de Fortnite. Y también quiero invitarlos a que me sigan en todas mis redes sociales para participar en las partidas privadas que estaremos organizando próximamente. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con los saludos. Muchísimas gracias a mi buen amigo Dylan Firros. Muchas gracias Crack por apoyar el canal. Saludos. Muchas, muchas gracias a nuestra gran amiga Yajaz por adquirir su paquete de Street Fighter. Muchas gracias. Saludos a mi buen amigo Elosville. Muchas gracias por hacerte ganar Club Fortnite y la skin de Chun-Li. Muchas, muchas gracias Crack. Y recuerda, si te gustaría aparecer en estos videos, solo tienes que utilizar mi código de creador en Fortnite. Si es que te vas a hacer con un pack de skins, un baile, el pase de batalla o el Club Fortnite. Mándame la captura de tu compra, me la mandas a mis redes sociales, las cuales aparecerán en la descripción del video y listo. Así me estarás apoyando muchísimo. Así que muchas gracias a todos y nos vemos. Este consejo te doy porque tu amigo Fox Omega Surfer soy. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!